Y para mis amigos que están muy preocupados por llevar una dieta adecuada, pues le pido que me acompañen porque hoy la nutricionista Yeminés Hernández nos habla sobre los carbohidratos y la importancia que tienen en nuestra salud. Y si usan Instagram, bueno, sigan a la licenciada Yeminés, es arroba Yeminés, así como su nombre. Aquí se los dejo en pantalla para que la puedan seguir. Hola amigos de Salud Panamá, soy la licenciada Yeminés Hernández. Hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son todos aquellos compuestos que nos ofrecen energía. Los podemos encontrar en alimentos como los cereales, los granos, las frutas, los tubérculos. Y todos ellos nos van a ofrecer de una mayor o menor medida un carbohidrato que puede ser complejo o puede ser simple. Los carbohidratos no son los responsables de incrementar el peso corporal. Con una dieta balanceada, bien equilibrada y bien diseñada, podemos consumir todos los carbohidratos, preferiblemente integrales, que nos van a proporcionar la energía que necesitamos en la cantidad suficiente. Pero es muy importante saber cuánto es esa cantidad suficiente que nuestro cuerpo necesita para no llegar a un problema de peso o la obesidad. Es importante empezar el día con una porción de carbohidratos, puesto que hemos pasado por un periodo de ayunos prolongado a través del sueño. Y por eso nuestro cuerpo necesita energía para poder funcionar de una manera más eficiente. También es importante destacar que el cerebro es glucodependiente y la glucosa la vamos a obtener a través de los carbohidratos que consumamos durante el día. Es por esto que necesitamos consumir siempre carbohidratos, pero en una proporción adecuada y en una calidad suficiente. Existen recomendaciones dietéticas diseñadas para una población en general que nos permite conocer de una manera general qué cantidad puede ser suficiente de carbohidratos para tener una dieta equilibrada. Sin embargo, si usted desea conocer exactamente la proporción que usted necesita, es importante que acuda con un profesional idóneo que le pueda diseñar de acuerdo a sus necesidades metabólicas cuánto es la cantidad suficiente de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que debe consumir para tener una dieta equilibrada conforme a sus necesidades y actividades diarias. Soy la licenciada Gemines Hernández, nutricionista dietista. Hoy hablamos sobre los carbohidratos y la importancia que tiene para mantener una adecuada alimentación y conservar la salud. Estamos en los consultorios Royal Center para ayudarles y orientarles mejor en su alimentación.